Acabo de ver en esa pantalla, perdóname porque yo estoy ya media vieja, ciega, ya en base 4. Oye, esa bebita tiene la belleza de Ivana. Ahí está su piernita. Pero tiene un detalle importante esa bebita. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Tula? Tiene la bemba de su papá. ¡No! ¡Ah, sí! ¿Cómo logras verlo? Su papá está acá, solo que no quiere que lo ponchen. Beto Da Silva, bienvenido a El Boca de Todos. Pues bienvenido a los programas en vivo. ¿Qué se voltee la cámara? Me dice, amor, imposible que me pierda la ecografía de mi bebita. A ver, a ver. ¿Quién está de cámara, por favor? No quiere que lo ponchemos, pero... ¿Quién está de cámara en este momento? El camarógrafo, por favor. ¿Quién está de cámara, por favor? ¿La cámara? No, me mata, Tulita. No, no, no. ¿Quién está de cámara? A mi camarógrafo que lo maten. Eduardo, poncha la bemba que acabo de ver. Por orden de Wendy, tu mujer, tu esposa, que tú eres bien pisado. Vamos. No. Ponchalo. Gira esa cámara. Queremos ver la trompa de Beto. ¿Se nos revela nuestro camarógrafo? Como que se te cae así. Está escondido, está escondido. Ah, ya se fue, ya se corrió. Bueno, está bien, no hay que interrumpirlo. Hay que agradecer al doctor Mario Ascenso de Inmater, clínica de fertilidad. Y vamos a dar también los números. Ahí está. Ahí está. Te vemos, pillín. Te vemos. Ahí está, ahí está. Amor de hola, aunque sea. Digo, ah, lo puedes. Vamos. Ahí está. Primicia de boca de todos. Ahí está, Beto. Un saludo, hermano de mi vida. Acabamos de ver ecografías igualito a ti. Beto, Beto. Yo no creo que él vaya a desagradar a una mujer. Sí, la verdad. Beto, buenas tardes. Buena, buena, buena. Buena estrategia. La verdad es que no, 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 de hecho vino porque no se ha perdido una sola ecografía de la bebé, pero no quería salir. No te preocupes, amiga. Sabes que no le gustan esas cosas. Yo no tengo ganas de leer. Pero ahí está, ya les dijo hola, ya les dijo hola un ratito. Y me dijo hola. Yo no tenía ganas de ver a tu esposo. Yo solamente le quería ver la bemba, nada más. Hola. Para ver que tan parecido es a la de su princesita. Es por la bebita. Ibanita, sigue disfrutando, más allá de las bromas, obviamente. Un saludo al doctor, a quien se le respeta. Y sigue disfrutando.